Bien, y mientras la basura agobia, la delincuencia latiga a muchos residentes en La Vega, que ante no tener salida a lo que está ocurriendo, están acudiendo a plegarias, están pidiendo a Dios que les ayude. Edi Mateo, desde esta provincia, nos tiene detalles. Adelante, Edi Santana. Ante la inseguridad que vive el país, los capellanes evangélicos se suman a trabajar sin descanso en contra de los actos delincuenciales. Para hacer el trabajo en la República Dominicana, tanto con los niños como con los adultos, para nosotros luchar con lo que se llama la delincuencia. Aseguran que con el poder de Dios y llevándole charlas educativas a las comunidades, especialmente a los jóvenes, la delincuencia bajará considerablemente. Creo que nosotros, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, podemos ayudar a nuestra República Dominicana. Explicaron que las ventas y consumo de drogas es uno de los factores que más incide entre los robos y atracos que se cometen a diario. Todos estos criminales y todas estas drogas, nosotros queremos ayudar a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional. En el marco de la actividad se realizaron oraciones y prédicas, donde se le pide a Dios por el cese de la violencia. Y pidiéndole que en este día tome el dominio y el control de todo lo que va a pasar en este lugar. En esta conferencia se concentraron capellanes de las 32 provincias del país y una delegación de los Estados Unidos, donde quedó realizada la agenda de visita a las principales comunidades del país. En la provincia de La Vega de Santana, Noticias Telemicro.